Pueden sentarse con esta celebración de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén o Domingo de Ramos, Bendición de las Palmas como la llamamos y la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo que acabamos de hacer estamos iniciando esta Semana Santa en este tiempo especial Quiero también al inicio de esta Semana Santa pedir por las vocaciones En la semana nos llegó una carta a la diócesis de una diócesis de Chile de Copiapo en Chile donde nos piden sacerdotes y nos contaba el Señor Obispo que no tiene ningún seminarista, ni uno Así está la situación, nosotros tenemos casi 80 seminaristas y quiero pues que en este año jubilar Mariano y especialmente en esta Semana Santa roguemos por los sacerdotes, por las vocaciones para que el Señor nos siga bendiciendo Oren especialmente por mí el día de mañana 29 de marzo cumplo 36 años de sacerdote es una bendición yo no pensaba llegar a tantos años de sacerdote no sabía, me voy a aburrir, me voy a cansar, me voy a desviar pero el Señor ha sido fiel y pidamos para que hayan muchachos que quieran seguir al Señor me llamaba la atención el Evangelio la pasión que leíamos hoy de San Marcos que dice que todos lo abandonaron y huyeron pero lo iba siguiendo un muchacho un joven un muchacho lo iba siguiendo envuelto nada más con una sábana y lo detuvieron pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo ese es uno de los jóvenes de la Biblia en la Biblia hay siete jóvenes que siguen a Jesús este es uno de ellos no dice el nombre porque puede ser cualquier joven que quiera seguir en estos tiempos a Jesús sigamos orando por los sacerdotes por las vocaciones cuando a mí me preguntan estos amigos obispos que no tienen sacerdotes y no tienen seminaristas me dicen ¿y cómo hacen ustedes para tener tantos? le digo yo se lo pedimos al Señor todos los jueves delante del Santísimo Señor danos sacerdotes santos según tu corazón y el Señor nos escucha bien pues celebramos hoy este domingo de Ramos este inicio de Semana Santa con un contraste por un lado la entrada triunfal de Jesús donde le dan vivas es el domingo de Ramos el día alegre del Señor la entrada triunfal de Jesús pero también vemos la lectura de la pasión en la vida pues podemos tener ese contraste momentos alegres y momentos duros momentos difíciles en la pasión vemos la hondura dramatismo tristeza silencio queja se burlan de él pero también hay confianza está la muerte y un largo número más de sentimientos y circunstancias que se nos presentan en este domingo de la pasión de Cristo en el Evangelio de San Marcos son es un es la pasión de nuestro Señor Jesucristo que no nos puede dejar indiferente es la pasión de Cristo que tiene que movernos llevarnos a la reflexión y llevarnos a la conversión los tiempos que estamos viviendo de pandemia de problemas económicos de situaciones familiares difíciles y todo lo que estamos viviendo cada uno de nosotros puede llevarnos a presentar con el Salmo 22 que hacíamos de Salmo responsorial hoy una queja una queja quizá infundada a Dios ¿por qué me has abandonado? son las mismas palabras que puso Jesús en sus labios poco antes de su muerte son las de un hombre inocente perseguido y rodeado de adversarios que quieren su muerte él recurre a Dios en un lamento doloroso que en la certeza de la fe se abre misteriosamente a la alabanza son también y en las palabras que ante la incertidumbre de muerte que nos rodea por efecto de la pandemia muchos creyentes las pongan en sus labios si Cristo las exclamó con voz potente y los allí presentes no las comprendieron en su verdadero sentido tampoco hoy muchos no las entienden porque ni saben de Dios ni lo conocen y posiblemente ni quieran conocerlo Cristo no corría tras la muerte ni tampoco la deseaba y quería aunque ello no conllevaba echarse atrás ya que dentro de su queja desesperada al Padre porque me has abandonado destila una confianza plena y total de fidelidad al proyecto del reino del Padre para el mundo por el por el por el creado Cristo siempre estuvo al servicio del proyecto de amor a la humanidad que Dios entregará al mundo desde sus inicios como de amor a dicho proyecto Cristo nunca tuvo dudas la confianza de cada uno de nosotros y del ser humano tiene que ser total como la de Cristo en la cruz una confianza plena toda persona imagen de Dios aún en la soledad de la oración como en el huerto de los olivos y suplicándole que pase el cáliz del dolor de la enfermedad a veces con muerte a veces con enfermedades que uno no sabe por qué un cáncer etcétera un contagio por la situación de la pandemia en que se vive actualmente tiene que conducir con el mismo el Abba Padre tú lo puedes todo aparte de mí este cáliz pero no sea como yo quiero sino como tú quieres las lecturas de esta Eucaristía que leímos antes del Evangelio son como una preparación al Evangelio a la pasión la primera lectura del profeta Isaías narra el siervo sufriente por causa de la fidelidad a la palabra Cristo es también el sufriente por esa fidelidad al proyecto de Dios como con para con el mundo en la segunda lectura en Filipenses resuena el anonadamiento del siervo exaltado por Dios sobre todo y que Él concedió el nombre sobre todo nombre que es lo mismo que decir Cristo vencedor de la muerte y transformador de la existencia humana Cristo modelo de humanidad para la humanidad releyendo el Evangelio que leímos hoy al inicio de la celebración en la entrada del del templo en este domingo de Ramos y meditando sobre Él aparecen concomitancias entre Cristo y el pollino el burrito que lo transporta ¿cuáles son? humildad pobreza mansedumbre además escribe el Evangelio de San Marcos encontrarán un pollino atado que nadie había montado todavía pudiéndose colegir de ello la pureza y limpieza del jumento del burrito donde se asiente el príncipe del príncipe de la paz que nos dice eso que todo seguidor de Jesús tiene que ser portador de la paz llevar en sus hombros además del príncipe de la paz manifestarla con su palabra y su obrar queridos hermanos si al menos al final de esta semana santa que estamos todavía en este año especial aunque ya no tanto como el año pasado que celebré la misa sin participación de fieles pero si al menos al final de esta semana santa todos nosotros todo bautizado hace suya la frase del centurión que es la frase central la frase más importante del evangelio de san marcos realmente este hombre era hijo de dios es la confesión de fe de reconocer a jesús como el hijo de dios como el salvador será un signo si lo si hacemos nuestra esta frase del centurión de que se ha de que te has planteado la pregunta existencial que se hacía cada discípulo cuando jesús les anuncia que uno de ellos lo va a traicionar recuerdan la pasión y comienzan a preguntarse seré yo una pregunta existencial seré yo el que estoy traicionando a jesús o el que lo voy a traicionar y que de hacérsela te llevará a un cambio de vida y a un mayor seguimiento del cristo resucitado en la noche santa de la vigilia pascual queridos hermanos y hermanas si cristo puso en riesgo la credibilidad de los en los sistemas políticos de su tiempo económicos e incluso religiosos religiosos de su momento de forma pacífica llegando incluso hasta la muerte por el hecho de apostar por la persona por la vida y por los valores que conducen a la paz hoy día están aún sin concluir a la vez a la vez que impidiendo que ese reino de justicia de paz de vida y de amor lleguen a la plenitud total del proyecto de Dios en Cristo construcción del reino de Dios entre nosotros y para nosotros tenemos que seguir trabajando y esta semana santa debe darnos fuerza para seguir evangelizando para seguir construyendo este reino de Dios este reino de Dios que es justicia es paz es vida y es amor a Jesús a la entrada de Jerusalén le gritaran viva el rey él es el rey del amor el rey de la justicia de la paz de la vida y tenemos que seguir construyendo ese reino en medio de nosotros si la vivencia de este domingo de Ramos así como la vivencia del trido pascual que vamos a celebrar esta semana nos llevan a preguntarnos ¿seré yo? es un buen principio para gritarle a Dios ¿por qué nos has abandonado? que hará que la noche de Pascua resuenen en nuestro corazón las palabras del centurión realmente este hombre era hijo de Dios hermanos que están aquí en la catedral y todos los que a través de los medios de comunicación nos están escuchando y participando de esta misa les deseo pues una feliz y muy provechosa y fructífera Semana Santa Semana Santa que debe culminar en la alegría compartida de la Pascua de Resurrección de Cristo ahora continuamos nuestra celebración de la Pascua la Pascua la Pascua Gracias.